Aquí está el Mario Tanuki, como pueden verlo aquí bien, ahí está el Mario Tanuki, ok, aquí pueden ver cómo se ve bien el bordado de los ojos, la boca, la nariz, sus cejas, y estas orejas. Podemos verlo aquí de la parte de atrás, su cola, sus manos que parecería que están haciendo así, aquí se ve, como se ve aquí en esta parte, panza, de color amarillo, el detallado de sus patas, o mejor dicho, sus pies. Las piernas, y estos tipos de bordados al menos se pueden parar de esta forma, así. Y pues, este es uno de los pocos bordados que me regalaron, o mejor dicho, creo que es el único, pues la verdad tiene un buen diseño, su cuello, la cola de nabo, las orejas únicamente que aquí, en vez de poner, en vez de color café, aquí atrás, están igual que aquí adelante, que aquí adelante está bien, suerte que atrás, suerte que se equivocaron, pues, tendría que ser café en vez de amarillo. Pero, básicamente, todo está perfecto, en buenas condiciones. Y, pues aquí lo tienen parado bien. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, por favor denle pulgar arriba y suscríbanse al canal. Compartan este y otros videos para que más de ustedes lo vean, y el canal siga creciendo. Dejo el link de mis redes sociales en la descripción del video. Yo soy Salpas2000 y nos vemos en un próximo video. Bye.